Hola, soy Juan Pablo Rodríguez. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Montevideo. Terminar el colegio a muy corta edad y comenzar la facultad fue un reto muy importante para mí. Pero elegí a la UEME porque me brindaba una dinámica y un nivel de exigencia muy similar a los que ya venía acostumbrado. Fue clave el apoyo de los profesores en ese momento. En la UEME también vi la oportunidad de conectar mi pasión por el deporte y desarrollar mi carrera profesional. Esto me permitió llegar a ser jugador de fútbol profesional en distintos países y cuadros, como Estudiantes de La Plata, Old Boys, Pumas de México, entre otros. Pude vivir una experiencia de intercambio en la Universidad Austral en Argentina. Y eso me aportó un diferencial importante. No importa la pasión que tengas y tampoco la edad. En la UEME vos haces tu camino como quieras. Puedas y eso te hace ir a más.